Música Nada cambiará Difícil olvidarte tan aquí Te quiero y te amo Y aún te amo Y creo que hasta más Que yo La piedra vermelosa No te dejo ver Me siento mutilada Me siento mutilada A ver como canta Lola, dice Ven Y cuéntame La verdad Ten piedad Y dime Por qué Nada Como fue Como fue Que me dejaste de amar Y aún podías Soportar Tu falta falta de querer Hace meses Solía escucharte Y ser tu cómice Pensé que ya no había Nadie más que tú Yo fui tu amiga Y fui tu compañera Como fue Dormiré Muy profundamente Para hoy Quisiera hasta la muerte Me borro pa' quitarme esta marcula ¡Gracias! 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 Nos dimos todo lo que se nos dio Nos dimos todo eso Mucho más Amar en ser contado de tus labios ¡Gracias! 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 Dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber hecho llorar ¡Gracias! 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 ¡Vivo México! Me duele saber que ha sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Me duele saber que ha sido un paso más En tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón Lo dice mi corazón Paso y para ti en abandonarme Paso y para ti en abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Paso y para ti en abandonarme Paso y para ti en abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos ¡Azules! ¡Y Ximena! ¡Gracias! ¡Aplausos para Ximena! Tú eres mi secreto de ti No quiero contenerlo Pero al frente de ti Te demuestro lo contrario Aunque esto es un calvario Me apresa el pecho esto que nació Que por ti está creciendo Te lo oculto y no lo quiero Quiero alejarme de ti la realidad Me mientes, cerraré mis ojos, borraré mi mente Aunque mi alma te protege De estos seguros temporales Callaré mis ojos Aunque buscan hacia dónde vas No mires hacia atrás Pero entre más lo hervito lo encuentro Es una adicción en proceso Tú mi bello tormento Pero al frente de ti Te demuestro lo contrario Aunque esto es un calvario Me apresa el pecho esto que nació Que por ti está creciendo Me apresa el pecho Que por ti está creciendo Me apresa el pecho Te lo oculto y no lo quiero Te lo oculto y no lo quiero Chicos por ti Te lo oculto y no lo quiero Te lo oculto y no lo quiero ¡Nos vemos! ¡Gracias! 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 a México, mucha fuerza. Hay que seguir inspirándonos porque nos queda mucho trabajo y me encanta ser parte de este concierto donde estamos creando conciencia, todos juntos, todos juntos. Hay que seguir ayudando chicos y que nos manden y que nos den toda la ayuda que se pueda. No hay que perder la fe y hay que votar por mejores gobernantes. Necesitamos un México mejor. México despertó y no se va a volver a dormir, no más. Queremos explicaciones y necesitamos ayuda, mucha ayuda. Vamos a seguir apoyando y esto es solamente, este concierto es una pausa para relajarnos un ratito, agarrar pila y seguir luchando por el México que necesitamos y merecemos. ¡Gracias! 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 Sigo cruzando ríos, anando selvas, anando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo de el corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo cerrado cada recuerdo- Cuando escribo tu nombre, la arena blanca con fondo azul Cuando miro al cielo en la forma cruel de una nube gris Aparezcas tú, un altar de subo, una alta loma Mira el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te llevo mejor hasta la risa Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Yo encuentro un campo lleno de caña De otra manera en mi rayo de luna que tú te vayas Pienso que cada instante sobrevivido al caminar Cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber Son la clave exacta de ese tejido que ando cargando bajo la piel Así te protejo, aquí sigues dentro Yo te llevo dentro hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar aquí Aunque yo me oculte tras la montaña Yo encuentro un campo lleno de caña No habrá manera en mi rayo de luna que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo de todo hasta la raíz Y por unas que crezca vas a estar en ti Aunque yo me oculto tras la montaña Yo voy a un gajo lleno de caña No habrá manera, amiga, yo te voy a que tú te vayas Que tú te vayas Yo te llevo de todo hasta la raíz Y por más que crezca vas a estar Aunque yo me oculto tras la montaña Me encuentre un campo lleno de caña No habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas ¿Cuánto se fue? Quiero saber Quien tiene menos Para comer Y te convido Y pido que no tengas sed La emoción me hace No sé No sé Y te puedo ver Por el que te quiero secuestrar Y después te vaya a torturar, no sé Pero solo quiero contemplar ¿Cuántos de tus peces puedo yo entender? Porque yo no puedo esperar Quiero que te vengas a tomar gente Con ver Quien Viendo todo este bienestar Me acuerdo que ya despegué los pies Me encimo, afino, termino y descubro que El cuento que cuento lo siento que quiera ser Y el humo consumo que imaginé Me enciendo y entiendo que no te conozco bien Quiero que te quieras secuestrar y después te vaya a torturar, no sé Es que ya no puedo esperar, quiero que te vengas a tomar café Es que ya no puedo controlar, quiero que te vengas a tomar café Y entre todo este bienestar me acuerdo que ya despegué los pies Y entre todo este bien Y entre todo este bien Y entre todo este bien Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias 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 La soledad Me está quemando las pestañas Llenándome de telarañas Y me pone a chillar ¿Qué puedo hacer, soportar, seguir sufriendo por el sueño que estoy siguiendo yo? No sabía que era tan difícil, yo no sabía que era tan difícil Me encuentro aquí caminando, gracias a Dios, soportando, claro que sí, caminando, con lágrimas derramando Me encuentro allí caminando, gracias a Dios, soportando, claro que sí, caminando, con lágrimas derramando. No me tomes a mal, disfruto luchar por lo que quiero, sea lo que sea yo lo obtengo, me parto en tres, en dos o en cero. Ansiedad, mi pulso aumenta por los cielos, alguna calma es lo que deseo, buscando, pienso y pienso. Me encuentro allí caminando, gracias a Dios, soportando, claro que sí, caminando, con lágrimas derramando. Me encuentro allí caminando, gracias a Dios, soportando, claro que sí, caminando, con lágrimas derramando. Amén. 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 I'm here So ¡Gracias! ¡Gracias! El presente es lo único que hay Es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena vivir Con el mundo como base nos acaba todo Ay, 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 ay La tempestad y la calma casi son la misma cosa Ay, 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 ay Quien nos dice que la vida nos dará el tiempo necesario Ay, 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 ay Lo que deseas como si solo quedara el presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida con quien puedo sentir Que merece la pena vivir El presente es lo único que tenemos El presente es lo único que hay Es contigo mi vida con quien puedo sentir Y merece la pena vivir Y merece la pena vivir Y hasta la cata ya no va a ser suficiente consuelo Por perder este lugar Por perder este lugar Por perder este lugar Que amamos y Y destrozamos El presente es lo único que tengo El presente es lo único que hay Es contigo mi vida Con quien puedo sentir Que merece la pena Vivir Muchísimas gracias Nos amo México, gracias Y mucha fuerza Gracias 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 Gracias